Buenos días, diez con siete minutos, esto es Conciencia Planetaria. Gaby Roa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, bienvenidos. Como todos los miércoles. Miércoles. Ahora nos apoyas acá. Marta está en campaña, aunque vino un ratito a hacer su programa de alquimia con Luz Villavicencio, siempre temas bien interesantes, se hablaron de sexualidad y de las señales que no se, que son, digamos, inconscientes del lenguaje corporal, que es lo que dice, interesantísimo lo que platicaron. Sí, es muy bueno el programa, vale la pena. Quédese con nosotros, hoy tenemos full, todo el programa está con nosotros Alejandra Valdés Lanquez, buenos días, gracias. Hola, muchas gracias por invitarme. Estábamos haciendo retrospectiva, una de las primeras entrevistas fue en el 95. Así es, 95, 96. 95, 2005. En un rat, un programa radial. 2015, o sea que estamos hablando de que hace 20 años tienes el vínculo con nuestros medios de comunicación, nuestros espacios radiales. En aquel entonces estábamos en Radio 13. Así es. Se llamaba El Giro del Tiempo, luego estuvimos en 1440 también, pero con otro programa que hasta ahora se conserva. De hecho, Conciencia Planetaria cumple 15 años. 15 años. Antes en medios abiertos, estábamos en Radio 13, luego estuvimos en 1440, pero estuvimos 7 años con Leonardo Stenberg, ¿tú te acuerdas? Oh, claro. Maravilloso. Claro. Y teníamos entre los dos el mejor rating, estábamos en 25 ciudades en la república. Wow. Y teníamos los picos. Él me invitaba a su programa y ese venía el mío. Siempre lo hemos hecho así en aquel entonces. Ahora este amigo Leo está en Puerto Vallarta, transmitiendo desde su casita. Tiene un departamento que da la bahía. O sea, ya no sé qué la complica. El buen Leonardo. Qué lindo personaje, ¿verdad? Sí, sí, muy especial. Tú lo conociste. Sí, lo conocí. Muy psíquico. Sí, sí. Bueno. Contra análisis. Así es, por eso es como estaba en contra un poco de la psicología profunda y de la psicoterapia en general. Este, un poco teníamos una controversia allí, pero excelente persona. Sí, sí. Porque bueno. A todos les decía, son unos mensos, así lo decían, digo. Muy simpático. Pero en ese sistema que le permitió a Leonardo sacar un canal completo. Así es. Por PCTV. Se llamaba Potencial Humano TV. Y nosotros, conciencia planetaria, estaba de lunes a viernes. Y me decía, bueno, Leo, ¿y cuánto voy a cooperar acá? Me dice, tú no te preocupes. Tú mantén el rating. Ay, qué lindo. Y no pagábamos un peso. Entonces, son cosas lindas que de repente nos han pasado. Y pues ahora, ¿quién lo iba a decir? Ya, vale, este junio cumplimos nueve años al aire esta señora. Ay, felicidades. Te lo mereces. Sé que eres un trabajador de la difusión. Veinte años. De la amplificación de la conciencia y del crecimiento y evolución de la gente, ¿no? Veinte años. Organizaciones, personas, eventos. Nos tocó abrir los primeros centros holísticos cuando no sabían ni siquiera qué era eso. Sí. Y la verdad es, con mucho cariño, como Octavio Nahum. Sí. Somos familia ahora. Ya lo sé. Hemos cambiado ese enfoque de colegas, colaboradores, asociados. El siguiente paso es familia. Claro que sí. Y así con muchos, que católicos clinchan, por ejemplo, la tradición tezcatlipoca, igual, veinte años que estamos generando estas redes. Son pioneros de eso. Vamos juntos, vamos juntos. Y eso es extraordinario, Vale. Sí, después de tantos años. Siempre que te hemos dicho que nos apoyas, ahí estás. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos hemos encontrado con la doctora Esther de Ríos, congresos. Sí, sí, ahora con César Daniel también. Con César. Haciendo nuevas redes. Bueno, Ale es nada improvisada, ahí les va. Directora y funda del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. Lo puedo decir que es una de las primeras maestras que se preocupó en generar una escolástica, una metodología, una clasificación para que las personas pudieran aprender flores, pero ya con un método fundamental. Ella fue de las primeras. Pionera en el aval curricular de estudios. Ahí está. Así, y además internacional, porque estaba en varios países. También aval de los estudios de terapia floral en México, psicóloga social, naturópata, sexóloga, es muy buena sexóloga, por cierto. Máster en PNL, máster en terapia floral, también experta en clínica terapéutica de esencia floral, creadora del primer sistema floral mexicano. Fíjate que alguien que no ha nacido acá, pero ha nacido en el espíritu, ¿no? Porque es más mexicana que el mole también. Pero esto le hace en esta parte de tener un sello bien interesante, porque pues el Ixtires Aztecas ya es toda una escuela. Así es. Entonces, se toma el tiempo. ¿Quién es este libro? Es un manual, este, que es una nueva edición, que agradezco que lo has traído al estudio. Y ha compartido conferencias, cursos en todos lugares, en universidades. Es muy reconocida en universidades. Escribe para medios alternativos. Y bueno, tiene textos. Flores de California 2, repertorio de síntomas. El manual clínico y sintomático. Y participa Hombres y mujeres transformando a México, que es el libro de César Daniel. No, no. La compilación. Ah, en el libro de César Daniel estuvimos presentes, pero como colaboradores emocionales. Sí, y ha participado en ese número de congresos, desde luego. Pero me gusta mucho su enfoque porque no abandona el ámbito de la ciencia, que es muy importante. Entonces, este asunto de que no alcanza a ser, pues es charlatanería. Y eso no está bien, porque requerimos, de manera muy seria, que es el enfoque de nuestro medio, siempre estar muy ligados a la ciencia, ¿verdad? Dale, es muy importante. Sí, creo que las medicinas complementarias se han perdido a veces en el tiempo por esta razón. Porque no hay credibilidad en las personas, porque no tienen un sustento científico, entre comillas. Y yo, inspirada en los trabajos cubanos, que en el año 2000 estuve con una conferencia en el 2000 y la Secretaría de Salud de Cuba nos apoyó para los diplomas. Entonces, algo que esté avalado por la Secretaría de Salud realmente tiene una fuerza. Y me acostumbré a revisar qué podíamos dar de diferencia a otros sistemas. Y nuestro sistema está logrado basado no solamente en la observación de 1500 de Paracelso, de la planta y de la flor, sino también en trabajos de tipificación en el antes y después de tomar florales, ¿no? Entonces... O sea, si hay una casuística estadística. Así es. Y eso es lo importante. Hicimos un proyecto en el 20 de noviembre, por ejemplo, en el Issste, en la unidad de acupuntura. Estuvimos trabajando nueve meses haciendo un trabajo de... un protocolo de de campo. Y con 125 personas, con un... entre un 80 y 85% de eficacia. Entonces, eso nos pone a... Ahora, las flores de Bach y los... y las medicinas de este catálogo están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, precisamente porque tienen esta efectividad probada, se ha mostrado en protocolo, que pueden ser una terapéutica asociada para el bienestar de la persona. Te cuento, hay unos argumentos que en... en... en mil nueve dieciséis, que se aprobó en... en mil nueve setenta y cuatro... Sí. Otro de mil nueve ochenta y tres, pero no hay ningún registro, te cuento... Sí. De la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud apoya a todas las medicinas alternativas y complementarias. O sea, todo lo que pueda hacer bien. Vamos todo el paquete. Sí, el problema es que, bueno, se difundió en uno o dos libros y se hizo muy grande esta versión de aprobación de la OMS. No habló de la terapia floral Batch específicamente, pero bueno, tenemos 88 años de experiencia clínica después de Batch. O sea, Batch mueve en 1936, donde deja, durante 6 años tipifica 38 esencias. Exactamente, esencias. No todas son flores, es una que es agua de manantial. Y bueno, ya tenemos un sustento desde ese lugar. Hay muchos libros escritos, tanto en inglés, en español y en varias lenguas. Y bueno, nuestro trabajo fue, sobre todo específicamente, buscar en la flora de México. Tú sabes que México... Endémicamente es muy rico. Cuarto lugar en biodiversidad. Tenemos 30.000 plantas, de las cuales 4.500 son plantas medicinales, como quien dice. En segundo lugar, después de China tenemos. Y 4.500 se han estudiado específicamente como plantas medicinales. Y tenemos el 20% de la flora mundial con 22.000 especies. El... 22.000. Sí. Sí, la cantidad es... El quinto lugar en el mundo en flora. Y tenemos el 15% de plantas endémicas, que son propias del lugar. Propias de aquí. Que no las encuentras en otro lugar. Además de que sí te las puedes llevar, está en migración biológica. Pero endémicas, quiere decir que las características propias geobiológicas las hicieron nacer aquí. Así es. Originarias de aquí. Así que, con esta fuerza energética, partimos, ¿no? Entonces no soy tonta, me vine a México. Pero yo no iba a venir a México para hacer un sistema floral, ¿eh? Vine para explorar, para trabajar, para ver el perfil mexicano. Y de repente salió esta oportunidad de elaborar flores de México. Tú sabes que tenemos además un sustento histórico del 1552 y 1558. De hecho, el Bademecum, si lo quieres buscar, cabina en el Google, el Bademecum, el Códice Vadiano, por ejemplo, estamos hablando de una clasificación de más de 3.500 variedades de plantas con su correspondiente manejo. Y es una extraordinaria joya. De hecho, el doctor Ornelas consiguió otro Bademecum, todavía más grande que el Badiano, fue a Vaticano. El Florentino también. Hizo la petición, se la autorizaron y ya se lo trajeron a la UNAM. Y ya lo están preparando. Todavía no se va a conocer. ¿Qué tiene que ver con el Códice Florentino? Entonces, este trabajo que Ale investiga es muy importante convirtiendo a los sabios tisit y médicos de la tradición mesoamericana, en particular, del periodo azteca-mexica, que fueron grandes compiladores con la llegada de algunos frailes en este esfuerzo de poder echar mano de las metodologías europeas más los informantes, el ordenar los códices, que fueron algunas veces pintados por ellos porque ellos no usaban pintar mucho porque era la tradición moral la salvaguarda de la escuela. Si tú no tenías contacto con el núcleo curanderos, no había manera de aprender nada porque todo era de forma oral. De boca en boca. Era la forma de guardar el conocimiento. Si tú lo escribes, pues ya puede pasar cualquier cosa. Pero lo peor es que con el tiempo se va deformando la información y luego ya no es. Pero por lo pronto estas cosas históricas que comentaba de los códices es extraordinario. Claro. En 1552, así es, cuando leí, cuando, bueno, supe que habían dos códices, en 1552, en 1558 el florentino. Y que, además, México tiene, en sus templos ceremoniales, tiene una fuerza, así como chacras planetarios, una fuerza electromagnética especial. Núcleos de energía. École, donde vibra esa resonancia y las plantas y la gente que va al lugar sienta esa resonancia. Entonces, muchas de las flora las fuimos a elaborar a estos cercanos. Incluso a la colecta. Sí, sí. Cercanos a zonas, no dentro del templo ceremonial, sino cercanos a zonas ceremoniales. De la zona de resonancia. Así es. Por ejemplo, en Teotihuacan, en Tajín, hemos ido a varios lugares donde, bueno, la Pantra tiene una fuerza increíble. Así que, bueno, inspirada en esta fuerza geográfica, histórica, y también del campo de resonancia analógico. ¿Qué significa esto? A ver, explica. Sí, que estamos vibrando o resonando con las plantas del lugar. Ok. Todos conocemos el chile, el cempasúchil, la flor de calabaza, que si bien no es oriunda de México, la consumimos mucho. Sí. El frijol, la flor de frijol, el nopal, la flor del nopal. Entonces, el maguey, la flor del peyote, del lopoporal William. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es justamente buscar la flora de México porque tiene una fuerza, una potencia mayor que las plantas cultivadas. Aunque también hicimos cultivo. O sea, ahí hay una división muy importante entre plantas que tienen psicoactivos a las plantas que podrían tener pues una maravillosa expresión energética, pero muy particular las plantas sagradas y sus flores. Así es. Sus flores. Y tenemos una investigación de las plantas sagradas o le decimos plantas maestras que pero en realidad nosotros no trabajamos con el alcaloide de la planta sino con la energía sutil de la flor. Con la energía no es necesario meterse con el componente bioquímico. Así es. que altera las líneas cognitivas de experiencias en el cerebro pero sí con la parte vibracional energética que muchas veces es hasta mejor. Así es. ¿Cómo fuiste seleccionando cada planta? ¿Cómo dijiste es esta planta o por qué la flor del pello? O sea, ¿qué es lo que te hace decir es ella? Primeramente yo venía con una experiencia ya de 10 años cuando llegué al país. Hoy tengo 30 años trabajando con flores con terapia floral. En el 92 en el 92 escribimos el libro con Eduardo Greco y Bárbara Espeche el libro de flores de California 2 que fue un repertorio clínico. Entonces yo ya venía con esta inspiración de haber escrito un libro y de trabajar con unas 400, 500 flores en ese momento. Hoy trabajo con 1,000, 1,500. O sea, te das una idea que sí hay que traer como una experiencia previa para saber hacia dónde dirigirse con las plantas, ¿no? O sea, qué plantas elegir. Después me reuní con Miguel Ángel Gutiérrez de la Universidad de Tlaxcala. Importante. Y él me dijo qué nombres botánicos, qué plantas podemos conseguir, qué plantas podríamos cultivar a nivel orgánico porque son plantas medicinales. Incluso desde cultivarlas. Así es. Hicimos, por ejemplo, la manzanilla, la ortiga, la menta, el diente de león, que no son plantas oriundas de México, que si bien hay por muchos lugares, por ejemplo, diente de león, pero no es europeo. Sí, porque fueron traídas de Europa. Así es. Entonces, ¿qué hice? También proporcioné una información a estas personas, a los biólogos, que me dieron justamente la información de cómo cultivar, dónde cultivar, dónde hacer, dónde preparar o elaborar, dónde encontrar la bisnaga, por ejemplo. Además, las características de la energía están relacionadas con la tipología de la planta. Por ejemplo, si es enredadera, si es de tallo, si tiene un tallo largo, si es trepadera, si es diurna, si es nocturna, si se cierra, cuando se va el sol, si es al amanecer, si es al amanecer. Entonces, justamente las características de su tipología biológica son las que predominan más en el mensaje vibracional, porque es lo que más están relacionadas con su arquitectura biológica. Muy bien, muy bien, lo dijiste fantástico. muy bonito. Sí, lo dijo fantástico. Y bueno, después de eso, tenés que hacer test doble ciego, hicimos el test de Lodger, que es de los colores que mide la emoción de la persona. El test de Macover, que es un test proyectivo, de psicología, que se utiliza para revisar la estructura de personalidad, si hay cambios o no en esa figura humana. ¿Para buscar como arquetipos? No, la figura humana representa un poco ese sujeto, cómo se siente y qué forma de estructura tiene su personalidad o su caracterología. Sí, es la manera como ahí tienes tú la esencia. Entonces, tú le das a probar al sujeto y le das durante un tiempo la oportunidad de que el componente ingrese a su cuerpo y luego los test hacen la medición de la forma de transformación psicológica que en un momento dado el sujeto pudo haber tenido por la ingesta del componente. como reacción. Exacto, entonces eso a ella le permite al científico que en este caso ya es ciencia hablar de una estadística si hubo cambios o no y qué tipo de cambios refirió. Y esa es la mayor prueba. Como una bitácora a ver qué sientes, qué sueños tienes, qué deseas de comer tal alimento o qué te produjo ese elixir durante tres o seis meses. Entonces, se tomaron estudios doble ciego donde hubo también placebos donde le dábamos solamente agüita y brandy y esto lo hicimos hace veinte años. Esa es ciencia. Este año cumple veinte años. Es una observación de campo que te arroja datos y sobre eso empiezas a hacer tus líneas de trabajo. Por eso empecé a estudiar yo llego acá como psicóloga social y digo tengo que estudiar algo que me permita entender más las plantas y entender más de lo que le sucede a la gente en el antes y el después. Por eso me puse a estudiar naturopatía. Muy bien. Y la naturopatía te da algunas bases más más estructura en el trabajo de terapia floral y bueno fue fantástico poder convivir con tanta gente que nos acompaña a elaborar cada siete años Elixir Saztecas elabora nuevamente la misma planta porque hay un cambio planetario hay una mutación hay una transformación sí tanto de las plantas como de las conciencias entonces no vas a trabajar con una planta de hace cincuenta años es decir esto nos propone que el uso característico clásico de una planta de repente mutó y podría usarse para otro tipo de fines Así es y bueno basadas en hay una ley una regla biológica ¿saben? que se llama Arndt Jules que era un farmacólogo y un psiquiatra un médico estos hicieron un trabajo de investigación que los estímulos pequeños pueden producir un empuje del mecanismo de autocuración y los estímulos altos frenan y anulan los procesos curativos estamos hablando de la alopatía y de la homeopatía de la mira son los principios de la microdosis claro la microdosis la homeopatía y la terapia floral funcionan bajo estos principios estímulos pequeños pueden producir un nivel vibratorio de energía un cambio en el electromagnetismo nuestro y así poder nosotros concientizar y modificar la idea es que la pequeña potencia trabaja a nivel biomolecular entonces incide en el mismo nivel los grandes golpes de transformación como son macros no se comunican en el mismo nivel por eso la microdosis trabaja con similares y eso hace posible efectos interesantes que todavía después de más de 100 años con la medicina de Hahnemann aún tiene un fundamento y son de las medicinas más reconocidas es la homeopatía y se basa en las microdosis las potencias en diez milésimas es una potenciación diluida y lo nuestro no es diluido pero la flor como es muy sutil tú sabes que la flor es lo más sutil que existe en la naturaleza porque aparece en un momento planetario cuando aparecen los mamíferos a nivel si hacemos un parangón en el crecimiento de la planta y los mamíferos y el mamífero que tiene es sistema límbico entonces yo digo que la flor es la emoción de la naturaleza porque el sistema límbico que traemos que está hace 200 años es el alma de la naturaleza siempre he pensado voy a decir algo que quizá no tendría bases directamente científicas las flores es el medio que tiene la naturaleza para expresar las energías de los pensamientos de los animales y de la raza humana claro claro entonces como son muy sutiles las plantas tienen esa posibilidad de estructurar esa energía y la manifiestan en colores en geometría en aromas en aromas lo que hacen las orquídeas es extraordinario las formas que tienen diferentes y son expresiones esas son las expresiones nosotros tendremos las emociones pero ellas se expresan de esa forma sí es la forma como ellas se comunican es la forma como ellas se están manifestando las flores son preciosas el caso de las orquídeas es interesante de cómo son mutantes y reproducen formas de los insectos para su polinización así es se mimetizan se mimetizan buscando que el macho o la hembra copule con la planta hay una comunicación de reinos es decir la flor interpreta la forma porque ella misma no se puede polinizar porque tiene que llevar la información de los gametos a otra flor y como ella no se puede mover a quien crees que involucra al insecto reproduce la forma viene el insecto disque copula pero la planta ya logró su propósito porque este insecto va a ir a otra planta igual ya la polinizó ay como sabes es un como sabes del tema es un convenio entre reinos es una inteligencia maravillosa que con las generaciones van asumiendo esas formas y estos cambios las orquídeas van a más velocidad que otras formas de flores que no mimetizan tanto por ejemplo nosotros tenemos la orquídea de papantla que es una orquídea silvestre que obviamente ahí donde nace silvestre la cultivan para aprovechar esta energía y la orquídea de papantla se abre un solo día es una planta trepadora pero además se abre un solo día entonces tenemos que enseguida realizar el corte para poder realizar la elaboración de esta flor ahora lo que las personas no saben es que los que colectan los elixires y hacen las potencias vibracionales las personas imaginarían que se muele la flor y que se pone como se hierve no es así es algo todavía más útil si no bueno nosotros cortamos con cuarzos o tijeras bañadas en oro las ponemos en un bol de cristal de cuarzo transparente y allí bueno hacemos cánticos obviamente perdimos permiso por eso son elixires aztecas porque hacemos todo un ritual de manejo de manejo de la naturaleza como lo hace un chamán y dejamos después nuestro tributo agua nuestra ofrenda que es por ahí cuarzos dejamos en la naturaleza la información se va a ir al vehículo que en este caso puede ser una aculatura en este caso es el agua tú sabes que el agua tiene una molécula de 105 grados y en esta capta la información bueno hay mucha investigación desde la doctora Esther de Río Serrano ya ha estado aquí es increíble lo que ella nos dice ay sí bueno y el doctor Peter Fisher del hospital homeopático de Londres Massaro Emoto que también en el 94 hace toda una investigación entonces tenemos Jacques Benveniste un químico francés todos ellos hablan de la memoria del agua que el agua es capaz de recibir y transmitir la información entonces recibe en este caso la pauta de la flor y la flor tiene la memoria de lo que fue la raíz el tallo y las hojas porque la flor es el último periodo el último ciclo de la planta es muy hermoso porque al final la flor representa la totalidad de la planta así es en cambio cualquier otra parte de la planta tiene la memoria de esa parte raíz si es raíz tallo es tallo es soja rama rama la flor tiene la totalidad de la información porque es la que se va a encargar de la siguiente generación de la planta la semilla de la flor después sale la semilla es su gametogénesis así es y la flor es justamente es como si estuviésemos explorando una forma distinta de ser semilla ser semilla ser flor es lo mismo y es la unidad de la planta es la información así es entonces esta información nosotros la diluimos con una alcolatura la diluimos con brandy se puede también diluir con coñac hemos probado con tequila pero no nos funcionó pero no nos funcionó tanto entonces tiene que ser este el destilado de la natural bueno de la uva de la naturaleza y bueno todo lo más natural que se puede el brandy al final es uva sí el brandy entonces y con esto ya hacemos esto que es un bottle stock este es el mirasol que es el cosmos bipinatus que sirve para articular el pensamiento en la palabra trabaja muy bien para hablar en público para abrir el chakra de la garganta entonces tú lo depositas en la boca se va a la parte sublingual donde están las glándulas y las glándulas avientan la información a todo el torrente sanguíneo así y van directamente al sistema nervioso y al cuerpo electromagnético entonces la microdosis se está enviando la información de la flor con el efecto que ellos a lo largo de años vienen estudiando que de hecho Paracelso ya estudiaba esta clasificación por las connotaciones de color de geometría y de formato geobiológico de la planta así es en el 500 Paracelso una vecina 10.000 años y en Mesoamérica es lo mismo sí seguramente los aborígenes australianos nuestros propios aztecas ya trabajaban plantas con flor para los temas emocionales es más hay dibujos en uno de los códices que hay un indígena llorando con una flor una planta con flor detrás entonces bueno te puede acercar esto la información es un símbolo la foto que quizá ya la estaban utilizando pero bueno Eduard Batch recién en 1928 que es el personaje central de la actualización moderna 1930 elabora la terapia floral y nosotros basados en la técnica y en los fundamentos de terapia floral de Batch digamos el fundamento de elaboración y el mismo fundamento psicológico filosófico y espiritual de él nos atrevimos a hacer otro sistema porque ya existen más de 4.000 no se rompen las bases pero se amplifica como se puede tener un manejo más amplio de otro grupo de flores así es ya más de 400 sistemas florales en el mundo existen así que es decir hay pocas escuelas que estudiaron las flores y los grupos y Ale es una de estas mujeres científicas que se dieron la tarea de abrir otros gabinetes de sanación gracias a las potencias que nos dan las flores que ellos investigan y por ejemplo ¿qué diferencia puede existir entre las flores de Bach y la parte de los elixeres aztecas? ok perfecto te entiendo la pregunta mira ambas son energía vibracional y son excelentes yo ofrezco esta postura porque pienso que si analógicamente vibramos en una similitud las plantas es más hay un intercambio bioquímico un intercambio bioquímico entre las plantas y nosotros nosotros exhalamos dióxido de carbono y ellas atrapan esto y nos dan el oxígeno y aparte esta resonancia de similitud una simbiosis mira dice Marcel Sendra un endocrinólogo francés dice cada civilización y cultura tiene la patología que les propia ¿por qué? por las creencias los valores los mitos las reproducimos esas patologías desafortunadamente lo que tenemos que hacer es a veces cortar con estas informaciones al final es una información que perturba o información que cura que no fue comercial pero pero es verdad lo que ella dice es información al final del día entonces y también hay otra otra postura de Rupert Sheldrake no sé si lo conoces maravilloso campos morfogenéticos école la resonancia la escuela de Cambridge école la resonancia de campos morfogenéticos se llama bueno como que la especie va transmitiendo una información obviamente es la especie no los mexicanos pero al vivir acá yo me me impregné de la idiosincrasia de México por la comida por el marido que tengo que es mexicano por los pacientes que tengo los alumnos que tengo y obviamente me han enseñado los amigos los amigos los arquetipos pertenecientes a esta cultura y ya estoy metida yo no me siento ya argentina soy naturalizada mexicana y tengo todavía el acento pero hace 22 años que vivo acá en México y me encanta este país y creo que el país es de quien yo elegí yo elegí yo elegí estar acá en México ustedes nacieron acá yo elegí ustedes no escogieron ellos claro en un lugar del mundo decís bueno si quiero ser ciudadana del mundo escojo México porque acá me siento a mí me abrió la tierra México yo estoy tan agradecida con los mexicanos y con México increíble y sobre todo con la tierra entonces bueno basadas en todos estos principios este de conciencia porque en definitiva es una inteligencia de Dios la flor y más en México que es el ombligo del planeta y es un chakra planetario que tenemos 200.000 zonas arqueológicas que solamente conocemos 200 y trabajadas por el INAP en esa en esa misma limitación por la enorme y vasta expresión de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios a lo largo de los últimos 5.000 años en continuidad eso no se rompió hasta la fecha yo quisiera hacer una pequeña pausa tengo un video que cargué ayer en la noche sobre mi visita que hice a Francia me han invitado a formar parte de la delegación mexicana que tiene ya presencia en el internacional de chamanismo que respeta y maneja precisamente la información de la naturaleza para armonizarse que lindo el lugar donde la delegación mexicana con otras 10 delegaciones de las 20 que íbamos se seleccionó una abadía de mujeres que fueron monjas en el siglo 14 1300 son monjas agustinas que era la contestación de los monjes de San Agustín de Hipona en aquella Francia maravillosa recuerden que las dos columnas del cristianismo es Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona entonces esta abadía tenía su iglesia con toda su magnificencia de aquella época y obviamente me di a la tarea de visitarla y este es un fragmento del video una tardecita que yo ya regresaba a la abadía que fue un privilegio porque éramos los únicos que estábamos viviendo en una abadía al menos por cuatro días vamos a ver un fragmento del video no nos da tiempo mucho pero ya está en el canal de Youtube de 2013 corre video bien pues estoy en la iglesia de la abadía de el santo amante de Boasé en Celier en una pequeña provincia de Caronte Caronte y el pueblo se llama Salignac así que pues esta iglesia resulta ser muy especial puesto que fue desarrollada sobre el año 1200 una de las ofrecimientos que se realizaría sería las Agustinas que es una contraparte de los de la orden de los Agustinos por cierto ya extinguida ya no se llevan a cabo estas órdenes religiosas a las cuales fue dedicada esta época constructiva una de las grandes fuentes de inspiración para la iglesia es precisamente San Agustín y el otro gran personaje es Santo Tomás de Aquino los dos de la edad media temprana y sobre todo en este estilo pues podemos encontrar el gótico temprano donde el estilo sería románico y es románico porque si ustedes observan no están levantadas las paredes como el gótico clásico de la zona norte de Francia aunque estamos ya ahí para lograr los contrafuertes y las alzadas en la parte exterior están desarrollados unos arcos que apoyan las paredes se les denomina contrafuertes pero no con estas alturas a las cuales estamos acostumbradas en el medio estoy en lo que se denomina el ábside y si nosotros podemos observar es un coro que está rematado en una zona redonda sobre cantera sobre piedra de cantera muy antigua todavía se conservan algunos rasgos de los frescos originales voy a voltear la cámara para que ustedes los vean y ahí podemos ver precisamente los rasgos de la huella de las de los artistas de aquella época y recordemos que esta iglesia está dedicada a los sagrados femenino una de las figuras fundamentales en aquel entonces y seguirá siendo es María y María tiene obviamente una contraparte que no se va arrebatada por Jesús Cristo en la ascensión a los cielos que se denomina la ascensión de María sino que se queda que es también María pero de Magdalena aquí están estas pinturas que si nosotros las observamos todavía son originales lo que es muy afortunado porque tienen pues más de 800 años esto es maravilloso porque pues son 10 minutos que lindo y lo estoy narrando estoy compartiendo la experiencia estoy acercándome a algunos frescos de la época que no han perdido la fuerza de su colorimetría y pues ahí están las flores en los carrones sí la vi preciosa la presencia de las flores como ustedes bien dicen ha sido buena bueno el simbolismo nos acompañan al hombre lo que tú decías que maravilloso concepto que Ale nos dice como las flores contestan los sentimientos y reconfiguran los pensamientos de quienes elaboran esta mecanicidad con el cerebro que también lo compartimos con los animales son estos hermanos en la tierra de la vida entonces los mamíferos todas las ramas biológicas estamos emitiendo información eso dice Rupert Sheldrake y de alguna manera somos replicantes entonces basta que alguien en su cerebro registra esta información que además no es de la tierra sino es una información que replicamos del cosmos nuestra cultura nos hace creer que nosotros somos la especie más importante pero eso solamente es una creencia en realidad somos un material estelar la información nos viene del universo y nosotros siempre la estamos replicando y nosotros estamos teniendo este trabajo tan tremendo nos está costando casi la especie para descubrirnos más como más que un habitante del planeta y de la ciudad y de la colonia donde vives somos un habitante planetario y cósmico y hacia allá vamos María si si claro que si yo digo que las flores también son como bueno digo yo pero lo dijo Kansi Kaminsky creo conciencia líquida fíjate que lindo conciencia líquida porque trabaja con el agua la inteligencia de Dios es la inteligencia de Dios en definitiva es lo más preciado y nacemos con flores y cuando nos entierran también nos mandan flores y por qué no trabajar y tener a las flores todo el tiempo en una en una sustancia que no tiene sustancia activa de flor como quien dice tiene energía vibracional vibracional de la flor y aparte como todo el acto que tú haces a través de cortarlo es como este respeto también a la naturaleza de entregarle y ofrendarle porque creo que eso también despierta como el poder de la flor para que lo activemos dentro de nuestro inconsciente porque creo que trabaja de la manera inconsciente así es y que nos ayuda también a sanar y sobre todo que también son plantas endémicas ¿no? sí, la mayoría la mayoría no todas algunas son como la flor del peyote la bisnaga y otras bueno que sí se han cultivado en otras regiones del mundo y que sí han dado sus frutos también pero sí como tú dices es una energía sutil tenemos 46 esencias individuales y 15 combinaciones por ejemplo esta cajita refiere a 15 combinaciones que puede usarla cualquier persona no solamente terapeuta floral sí, ya está armada la propuesta de cómo puedes mejorar en algunos aspectos para sentirte mejor y contraponer algunas digamos manifestaciones que no te van bien entonces la flor de alguna manera sirve para neutralizar y por qué no potenciar algunas cosas que tú deseas que estén mejor así es primero el primer objetivo es conocernos a nosotros mismos en segundo lugar es este sacar el potencial latente que hay en toda emoción o en toda estructura de pensamiento y de nuestras acciones también nosotros tenemos un pensamiento ese pensamiento secreta un neurotransmisor el neurotransmisor hace que tú te sientas de determinada manera y si se cronifica ese sentimiento y es positivo el sentimiento está genial pero si es negativo a la larga te puede provocar un órgano neurosis que es una enfermedad psicosomática entonces somos una integridad entonces es importante la herramienta y también importante que nosotros asistamos a los talleres y los cursos Ale ¿dónde están tus redes sociales? ¿dónde podemos contactarte? ¿qué estás organizando en los próximos días? claro mira justamente el 2 y 3 de junio de ahora en dos semanas voy a dar un curso de Elixires Aztecas es un curso básico tiene una promoción del diploma del registro de Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es un curso de 14 horas en donde aprendemos o sea puede venir terapeutas o personas que no saben de esto para ver cómo es la dinámica para después entrenarse en un diplomado claro porque en los diplomados podemos decir que es una introducción así es una introducción a la terapia floral mexicana hay ya te digo que no es la primer es el primer sistema floral mexicano pero hoy en México aparecieron como 10 sistemas más cada uno bueno con su desarrollo tiene su estilo de elaboración y demás nosotros somos los pioneros eso es lo bueno y estamos en la página web www.elixiresaztecas.com está fácil elixiresaztecas.com así es y por facebook y por facebook estoy en María Alejandra Valdés Lanques o Alejandra Valdés Lanques Elixires Aztecas Lanques con K con K ahí está Lanques y de esa manera podemos estar trabajando con una experta formándonos de manera muy profesional porque hoy se han desafortunadamente generado remedios de talleres de flores de Bach que en verdad no alcanzan esa suficiencia que tú le das a tus talleres para aquellos que se quieran formar como terapeutas florales este es un buen camino sí, sí hay muchas escuelas la corriente nuestra es la corriente clínica es muy respetable todas las otras corrientes ¿no? entonces bueno somos todos amigos compañeros hay gente de muchos años que tiene sus propias escuelas y bueno todos estamos intentando dar bases y sustento recuerdo ahora la línea de flores de Xochimilco de Walter Annic que lo queremos mucho que ha estado también aquí en los programas se han hecho buenos esfuerzos por parte de algunos investigadores la línea Chapingo si hay una muy buena cantidad de líneas busquen las mejores busquen las que tienen suficiencia y sobre todo esta experiencia de años para que no estén en manos de improvisados sí, tal cual importante sí, sí y creo que para trabajar con la terapia floral no es factible un cursito de fin de semana sí se tienen que entrenar nosotros tenemos de 120 horas cátedra digamos o más o más horas para entrenarte para ser terapeuta porque lo importante que tengo que decir que la energía amorosa es la que cura el amor es el que cura la parte más eléctrica del ser humano es el amor así es entonces las flores es un conducto es un recurso más es una medicina complementaria que coadyuva con todos los otros sistemas curativos que existen porque tampoco dejamos atrás la alopatía ¿verdad? tratamos de prevenir primeramente la enfermedad o el desequilibrio psicológico y emocional con las flores con la psicoterapia y en definitiva lo más importante es la evolución del ser a ver si puedes ir a Planeta 2013 para presentarles la nueva campaña del coyote Alberto Ruz que es un pionero dentro de las ecualdeas lo conocemos Alberto que ahorita está en Brasil estamos arreglando que entre en vivo a ver si en esta semana está en el tercer internacional de derechos de la madre tierra en Brasil formando parte del foro internacional para empujar estas campañas ese el del crowdfunding gracias y nos han aceptado la productora de su película el que Planeta 2013 sea patrocinador de la misma entonces ya los logos de Planeta 2013 están en el sitio oficial y vamos a mantener esta campaña amigos para que vayan al botón y puedan empezar a depositar para apoyar a la productora y que vaya haciendo el costeo de cerrar la peli y también el costeo de la difusión con un trabajo del coyote Alberto que podría ser uno de los más importantes de los últimos años en el planeta a veces no tenemos esta capacidad de reconocer a los nuestros pero quienes queremos y amamos Alberto en este reconocimiento de su gran labor hoy los derechos de la tierra a nivel internacional si tienen una pauta para conocer por qué son importantes urgentes y prioridad en los gobiernos del planeta es gracias a su trabajo entonces Alberto pues ahí está nuestro compromiso ahí está el botón en Planeta 2013 y el nuevo sitio que no puedo decir su nombre que los trenamos el 8 de junio pero con esto honramos tu trabajo y sobre todo pongámosle monedas en este crowdfunding en esta campaña es la peli del coyote a ver si está el trailer y arrancamos debe haber un trailer ahí a ver si lo podemos ver checa ahí está el video trailer aquí arriba exactamente y está en YouTube dura muy poquito y vamos a estrenarlo son 3 minutos y le das aquí en exacto para que se abra tenemos el volumen de este lado checa si el volumen está de este lado ¿pongo este? ahí viene ya súbele a todo sus cuates ahí como joven regentes presidentes ministro secretarios de no sé cuántas cosas y cuando me di cuenta que la escuela de economía era el trampolín para entrar a la política para entrar al PRI y la otra línea eran de los otros cuates míos que estaban en economía pero que eran hijos de empresarios y que los estaban preparando para hacer los sueños de la economía del país entonces entre la onda política y la onda económica dije no aquí no voy ni tampoco por acá en ese momento pues empiezo a tomar nota empiezo a viajar a San Francisco a California conozco las comunas hippies me empiezo a leer a todos los escritores de la generación bitney me vuelvo super fan de Jack Keough aquí de Gary Snyder y de Allen Ginsberg y permeto todo el rollo de la revolución contra cultural norteamericana en ese momento viene acercando el 68 empieza el hervor en Francia a través de mis primos franceses me entero que estaba la onda ahí super aquí caliente y yo digo no pues para aquí de la concesión dije no quiero ser economista míralo ahí está de chavo acá un cuate mío me dice mira sabes qué no la vas a hacer en México en San Francisco y en Berkeley son ahorita la meca de movimiento ahí están en Washington aquí está pasando todo vente papá entonces yo un día otro digo jefe me voy su papá fue el que descubrió la tumba de Palenque Alberto Rus Lulia luego el Coyo vive en Coyo cortamos el video y regresamos al estudio vayan al botón de crowdfunding ahí se van a ir a la página y arrancan el video completo el video de la iglesia que acabo de presentar en un fragmento está en nuestro canal de YouTube búsquelo planetamente 13 y tenemos en el canal de YouTube dos millones seiscientas mil reproducciones a los videos bueno Ale Valdés Lánquez nos trae este manual clínico y repertorio sintomático trae dos textos para las personas que lo quieran sin costo de manera gratuita lo único que tienen que hacer es colocar su nombre y su correo electrónico para que nosotros les hagamos llegar la confirmación a las primeras dos personas que se pronuncien en nuestro chat en vivo ya sea en planeta2013.tv o en la transmisión donde quede el video en facelive ya sea en Gerardo 62013 o en planeta2013 o en tu sitio no no en el tuyo en los nuestros así es así que bueno estamos ya cerrando son 10 con 59 qué lindo platicar contigo igual tesoro muchas gracias por invitarme 20 años no son nada de esta conspiración acuariana que compartimos con tanta gente bonita y que hoy pues ya somos una familia planetaria aportándole al mundo como Alberto ya lo está haciendo ahora en Brasil estas tendencias que nos hacen falta mucho aquí en la tierra decía ayer con unas amigas que se vienen también a 2013 que lo que hemos elegido es formar parte de estas cabezas que son las neuronas de la tierra claro que sí somos en esta arquitectura floral los nervios de la vida en la tierra la arquitectura biológica del pensamiento de la tierra está en las cabezas en los corazones de millones de seres humanos que están eligiendo esta transformación y formar parte de ella es muy lindo como tú muchas gracias y aquí kuna muki sonko inti venga que traducido en tolteca en tolteca es aquieta la mente para dejar que el sol brille en tu corazón que lindo pues en náhuatl también tlásico matigualmiac recuerden manual clínico y repertó sintomático de elixires aztecas es una pues un vademecum moderno donde vienen las clasificaciones de algunas de ellas y su uso y pues la parte psicológica María Alejandra un gusto que estés aquí con nosotros felicidades por tu trabajo muchas gracias asistamos a los talleres de los expertos es la manera como se puede apoyar este trabajo visiten la página ahí está toda toda esta información distribuyan los videos muchas gracias quédense con Marisa Yergo nueva mujer hoy tenemos a música Gaby Carrasco Paloma Reyes sí Fernández Tugin un conductor así que comunicación y música sin duda Marisa Yergo pues una institución ya en comunicación y pues en Planeta 2013 obviamente ya también ayer se pronunció ¿quién es de Alef TV? está Isis Magellani que estuvo en el arranque de Planeta 2013 se fue a una televisión de paga y dijo no me regreso a 2013 entonces ya ya está el miércoles 6 de junio con nosotros Isis muchas gracias por esta referencia de distinguirnos como tu familia comunicación muchas gracias a todos los que hacen posible esta comunicación gracias a ti Gaby Roa gracias a los controles técnicos gracias Ale al contrario muchas gracias por invitarme gracias hasta luego muy buenos días buenas noches buenas madrugadas hasta luego esto fue Conciencia Planetaria ¡Gracias! ¡Gracias!